La cita fue en un rancho en Cimar, California, donde Gerardo Ortiz se reunió con buenos amigos y miembros de la prensa para presentar su más reciente producción que posee un título por directo y a la yugula, No Tengo Rival. Estoy contento ahora con lo que ya está en la producción, No Tengo Rival, sé que lo están esperando, vienen los corridos, están los corridos, ahí están. Gerardo, quien se presenta en Rosarito, Baja California, esta noche, habló sobre qué medidas de seguridad está tomando para que su presentación fluya sin problema alguno. Ya está en alguna parte del equipo mío por allá en Tijuana y todo está bien tranquilo, las preparaciones para el concierto, todo bien. Hemos estado en Tijuana, en ocasiones atrás, siempre hemos estado muy tranquilos. Gerardo, quien ha compartido tiernas imágenes de su hijo, reveló que es la mayor inspiración en su vida. La maceta del papá ha sido increíble, ¿qué te ha mostrado? ¿qué te ha sorprendido? Ha demasiado, la verdad, me ha hecho una mejor persona, eso, eso, te lo digo, ahora creo que todo lo veo diferente, comparto mucho, mucho tiempo con él, hoy estuve con él, duelo conmigo, duelo con él, y estoy muy emocionado, la verdad que ha sido muy bonito. Durante este mini concierto donde interpretó el nuevo tema, el público disfrutó en grande de su presentación y presenció el reconocimiento que le otorgaron en su casa misquera por altas ventas del tema, pero es tapando botellitas. Gerardo también reveló que podría sacar un libro de vivencias. Sí, pero un especial y cositas muy, muy importantes que se van a venir en este libro. Espérenlo.